Otra semana más aquí en el canal chica con un nuevo Semanal Outfit. Vamos a ver los 5 looks de la semana y a elegir el favorito. ¡Empezamos! Look del lunes. Look que predomina con el chaleco blanco que llevo, que es el mismo con el que grabo hoy el vídeo. Es un chaleco de Shane, pero podemos encontrarlo también en Stradivarius. Os lo digo que lo podemos encontrar allí porque yo lo he visto y es muy muy parecido, salvo por los botones que estos son más oscuros y los de Stradivarius son más rocitos claros. Pero con el resto igual de largo, muy similar y el precio más o menos hay los dos parejos. El de Shane es un poquito más barato que está en 20€ y el de Stradivarius en 29,99€. Pero bueno, ahí están las dos opciones, yo lo combiné con unos pantalones cortos, mi top de Stradivarius de nido de abeja que ya sabéis que me lo compré en blanco y en negro. Y las Converse, un look súper sencillo. Saqué del armario también mi bolsito de Bimba y Lola trenzado y un look muy chulo. ¡Mirad! 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 de primavera que me compré en Zara y que es muy bonito, es un color blanco roto que lo combina con bordados en negro. Lo puse con los mules de Bershka que conseguí en rebajas y mi bolsito de purificación García que ya de vez en cuando lo voy sacando para dar un paseguillo porque ya me apetece volver a rescatarlo. Así que nada, un look un poquito más arreglado pero al llevar zapatos planos rompemos ahí. ¡Miradlo! ¡Miradlo! Música Música Look del jueves, el jueves utilizo un vestido de Shayne que es nuevo, es un vestido muy bonito, botonado de arriba abajo, que en el próximo haul os enseñaré las prendas que he recibido ya del pedido de Shayne. Lo combino con un cinturón con zapatos y bolsos todavía de verano y creo que queda un look muy chulo, miradlo. Gracias por ver el video. Y acabamos la semana chicas con un look super cómodo, un look de viernes de los que a mi me gustan y sé que a muchas de vosotras os gusta también ese tipo de estilo. Por aquí por Malaga todavía como hace calor, tiro de los pantalones cortos, pero ese mismo look con un pantalón largo quedaría genial. Pantalones cortos blancos, en vuestro caso que no necesite pantalones largos blancos. El top es mostaza de Zara que además no es de temporada, no lo vais a poder conseguir ahora, pero es muy bonito y ese tipo de corte lo suelen tener bastante Zara. Seguramente saquen algo para la nueva temporada. Ya veréis vosotras, cuando yo lo vea os lo enseño. Combinado con zapatillas y con un bolso lamar de cómodo, look de viernes. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Chicas, acabamos el vídeo de la semana. Ya hemos visto los 5 looks de la semana y ahora solo queda elegir cuál es el vuestro favorito. Yo elijo el look del lunes porque al tener un chaleco nuevo blanco que tenía muchísimas ganas de tener, pues bueno, me ha dado así la opción también para pasar en diferentes looks para poder utilizarlos. Así que nada, me quedo con el look del lunes, pero quiero leer cuál es el vuestro. Abajo en la cajita de descripción ya sabéis que os dejaré los enlaces para que podáis ver las prendas que podéis conseguir ahora de temporada. Y nada, que nos vemos muy prontito aquí en el canal. A todas las que habéis venido por primera vez, sabéis que hago dos vídeos semanales. Así que nada, suscribiros que muy pronto tendréis un nuevo vídeo por el canal. Dadle like al vídeo. Y nada, tenéis enlace abajo a mi 21 bottoms, a mi chic file donde tengo ropa a la venta y también a mi Instagram donde voy colgando mi día a día. Que nos vemos muy prontito aquí en el canal con un nuevo vídeo y ya nos despedimos hasta el siguiente. Vive la moda siempre a tu manera. ¡Adiós! Buenos días de lunes, chicas. Ya estoy por aquí, que he estado haciendo cositas en el Centro Comercial Plaza Mayor. He estado bichando cositas para el nuevo vídeo de YouTube. Y nada, me paso por aquí porque el sábado, después de ir al brunch que os comenté de si gran jean aquí en el hotel molina Larios, me pasé por Zara, por el Zara que hay en el centro del Calle de Bolívar García. Y me cogí los slow cheatings, estos que se llaman tanto de Zara, me los coge en Colocan. Bueno, pues hasta hoy no me los he probado, los tengo ahora mismo puesto. Y es que tuve una gran duda cuando cogí los pantalones, no había talla 40 y me traje la 38. Y fijaros, me los he puesto y perfecto. Ahora me voy a hacer un asfixillo hombillo en el espejo para que veáis. Pero yo imaginaba que podían tallar un grande, porque son así muy anchote. Yo me voy a poner una talla 38, pero luego yo me iba a sentir tan chica, que no estaba yo muy potenciada que eso me fuera a hacer nada. Pero nada, perfecto. Así que ayer me pedí los slow cheatings en tono tejano, en barquero normal de toda la vida. Que ya os dije que me cogí la 38 y la 40. Así que intuyo que la 38 es con la que me quedaré. Cuando me llegue, os lo enseño. Que nada chicas, que paséis un feliz lunes. Y aquí ya, porque con la pavita empezó ya el instituto, que grandes se me hacen estas piques. Bueno, feliz lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!